Historia estoica, Epicteto. Cinco estrategias en la vida de Epicteto que debes conocer. Nació siendo un esclavo hace más de 2.000 años en la ciudad de Gerápolis. Nunca se le dio un nombre porque Epicteto significa simplemente adquirido. Desde niño fue torturado, los frutos de su trabajo fueron robados. Su cuerpo fue maltratado, como un caballo, que fue montado en el suelo. Y luego sacrificado, más tarde fue exiliado injustamente. Atravesó adversidades y dificultades inimaginables, sin embargo, triunfó. Estrategia 1. Perspectiva de oportunidades. Epicteto no veía su vida como una serie de horrores y tragedias. Sino como un conjunto de oportunidades interminables. Dijo, un podio y una prisión. Son cada uno un lugar, uno alto y el otro bajo. Pero, en ambos lugares, tu libertad de elección puede mantenerse si así lo deseas. Estrategia 2. Enfoque en lo controlable. Epicteto eligió enfocarse en lo que estaba bajo su control. Sus opiniones, sus valores, sus deseos, su sentido del yo y ignorar el resto. Observando a los hombres y mujeres poderosos en la corte de Nerón, donde trabajaba. Epicteto comenzó a notar que, aunque era un esclavo, era más libre que muchos de ellos. Estaban esclavizados por el poder y la ambición, el placer y la atención. Sus mentes vagaban, se distraían fácilmente. Eran heridos por ofensas menores y consumidos por rencores insignificantes. Llevaban vidas miserables. Estrategia 3. Educación y libertad. Se educó, bajo el gran maestro estoico, Musonio Rufo, y finalmente, ganó su libertad. Se convirtió, en maestro de los estudiantes, más brillantes de Roma. Incluido el futuro emperador, Adrián. Sus ideas, llegaron a Marco Aurelio, y de repente. Un hombre que tenía tan poco poder, estaba influyendo positivamente. En las personas más poderosas, del mundo. Estrategia 4. Resiliencia y adaptabilidad. Lo que aprendemos de Epicteto, no es sólo la resistencia, y la resiliencia. Sino la capacidad, de encontrar y crear una buena vida, en cualquier lugar, y en todo momento. Las circunstancias, no hacen al hombre, decía Epicteto, sólo lo revelan, a sí mismo. Los estoicos decían, que somos actores, en una obra de teatro. Todo lo que un actor puede hacer, es desempeñar bien su papel, y aprender a dejar ir el resto. Estrategia 5. Control sobre el destino. No controlamos donde nacemos, quienes son nuestros padres, o cómo nos tratan los demás. Sólo controlamos, lo que hacemos, con el material, que se nos da. Sí, mucho está fuera de nuestro control, pero tenemos mucha más agencia, de lo que algunas personas piensan. Podemos, a través de la determinación, y la habilidad. Aprender a moldear, nuestro propio destino. ¿Controlarlo? No, moldearlo. Sí, brindando una actuación espléndida. En nuestro papel actual, sea cual sea. Inspiración diaria, las enseñanzas de Epicteto.